Bueno, ¿cómo están? ¿todo bien? Quería mostrarles y contarles un par de cosas que resulta que vendí la GTX 1650, la razón es que me hacía tenía cuello de botella con el i3, ¿no? el i3 me hacía cuello de botella con esa gráfica bueno, un amigo me dijo, ¿por qué no vendiste el procesador? bueno, lo más rápido de vender era la gráfica con esa plata compré una memoria RAM que también se me había roto por eso hace tiempo que no subo videos y eso pero quería mostrarles que con esa plata compré la memoria RAM compré una gráfica barata en el Marketplace de Facebook y hablo de la R7 240 y para mi sorpresa, instalo la R7 240 en mi equipo con el procesador i3 3240 digo, bueno, voy a probar por probar, abro Warzone y me llevo la sorpresa de que sí puedo jugarlo también subí un video sobre los requisitos mínimos para jugar Warzone y que mi procesador no cumplía con esos requisitos pero por eso digo que fue una sorpresa que en esta configuración 8 GB de RAM el 600 MHz el i3 3240 y una R7 240 una gráfica que estaba barata yo la compré de segunda mano y bueno resulta que con eso sí puedo jugar Warzone mientras que con el i3 3240 y con la GTX 1650 no bueno, ahora estoy esperando a ver si sale esta partida bueno, ahí salió la partida ahí está por arrancar la partida estoy grabando con mi teléfono con mi smartphone porque si no si uso el programa para el programa de grabación no, ya ahí una que no graba bien y otra que le quita rendimiento al juego por eso estoy grabando con el teléfono y estoy sin parlante por eso no van a escuchar mucha cosa y acá estoy jugando mientras que como les decía con el i3 3240 y la GTX 1650 no podía jugar este juego compro la R7 240 y acá estoy jugando no es una brutalidad de los gráficos les puedo mostrar ahora ahora les voy a mostrar estoy en mil jugando en 720 tengo que ver ahí esta parte del avión como que se queda medio acortadita pero yo el juego lo he estado jugando un rato y como ven ahí juego i3 3240 R7 240 a ver donde se va a tirar esta gente bueno yo les puedo mostrar por mientras pasa esto en gráficos bueno yo estuve tocando por acá pero bueno la resolución es para jugar en 720 ahí salta la verdad no me enteré de donde fue que dijeron que iban a caer pero bueno voy a caer por aquí a ver lo que lo que intento decir es que como dicen acá en mi país para chiviar da para jugar da y por poco dinero y lo gracioso es que con la gtx no podía y bueno también les quiero decir que el el monitor el monitor es un lcd algo así no sé si es el mío porque cuando pongo para grabar el del teléfono me tira como unos resplandores ahí como un brillo ahí una cosa que no se aprecia muy bien pero bueno y tal y voy a subir este video así y bueno quiero repetirles algo y 33240 gtx 1650 cuello de botella y este yo ya acá marche no importa no había agarrado una buena arma hubiese cambiado para la automática pero bueno mientras converso y todo ahí ese resplandor me tira el monitor que ese coso que bueno la cuestión es como le digo estoy jugando puedo jugar puedo jugarlo el juego y antes no podía ni siquiera el former estaba pudiendo jugar con con la gtx 1650 usando usando el i3 3240 la gtx 1650 ni ni el former podía jugar y ahora el former si puedo jugarlo también tranquilazo no me cargaban las texturas se trancaba el juego se paralizaba bueno el cuello de botella cuello de botella bueno a ver si puedo es que no sé dónde está siempre por la espalda no sé por el costado nunca los veo seguro nunca lo vi bueno yo voy a abandonar esta partida dejando de volver a ver a ver abandono de por ti para jugar da no se corta no se o sea puede haber una trancadita ahí pero se juega voy a poner entrenamiento para modos de práctica práctica de battle de rosa y bueno como les digo antes no ni 5 minutos el juego se me cerraba y bueno era el cuello de botella que tenía de repente con la gtx 1650 y un i5 ya es otro cantar un i7 3770 estuve he estado conversando ahí con unos cuantos me preguntaban si un i7 3770 con la gtx 1650 vamos arriba dale dale con ganas bueno yo voy a dejar de hablar y voy a hacer esto como les digo no no la tira como un reflejo ahí el monitor que no está muy bueno para grabar con el teléfono pero pero en fin 5 1 1 2 3 2 3 4 4 4 1 1 ¡Suscríbete! 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 Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Bye bye.